Muy buenas a todos, voy a explicar lo que considero como circuito de principio de aire acondicionado. Vale, en esta primera parte vamos a ver cada uno de los elementos que lo componen y en la segunda parte del vídeo veremos ya el circuito eléctrico propiamente dicho. Este circuito pertenece a una unidad de un vehículo con una unidad de inyección mono punto y empezando por el número uno tenemos el conmutador para climatizador. Este es el encargado de bueno cuando activamos el aire acondicionado manda una señal de positivo e informa a la unidad de inyección por un lado y también manda una señal de positivo a la unidad de gestión de ventiladores. Este circuito no dispone de unidad de climatización, climatronic, sino que la gestión del aire acondicionado lo va a llevar esta unidad. Tenemos con el número dos, aquí en el compresor, tenemos una válvula de descarga de sobrepresión. Es una válvula que abre a una presión determinada sobre los 36 bares y descarga a la atmósfera. Esto actualmente está prohibido. Con el número tres tenemos el ventilador de líquido refrigerante controlado. Es un ventilador eléctrico controlado por la unidad de control de ventiladores. En el número cuatro tenemos lo que es el conmutador de presión para climatizador. Manda información de la presión en el lado de alta a la unidad de control de ventiladores. En función de la presión reinante. En este lado de alta pondrá el ventilador en pequeña velocidad o en gran velocidad. En el número cinco tenemos el transmisor de temperatura de líquido refrigerante de agua de motor. Vale, esta información es suministrada directamente en la unidad de inyección. Y bueno, lo que va a hacer la unidad de inyección en función de esa información es desconectar el sistema de aire acondicionado para no ejercer una carga térmica sobre el agua de refrigeración de motor en ciertas condiciones. Luego tenemos en el número seis, aquí lo tenemos, es el termocomutador para ventilador de líquido refrigerante. Vale, que también forma la unidad de gestión de ventiladores. Y en función de las temperaturas alcanzadas, igualmente vamos a poner ventiladores en pequeña y gran velocidad. El número siete es la sonda de temperatura del evaporador. Vale, manda esta información a la unidad de control. Y bueno, es una de las funciones es que a cero grados va a desconectar el compresor para que no siga enfriando, puesto que se crea hielo en el evaporador y eso no es permisible. El número ocho es la turbina de aire fresco, también controlada por esta unidad de control. Una vez activado el aire acondicionado, pues pondrá la turbina de aire fresco, aunque sea en pequeña velocidad. El número nueve, ya lo hemos comentado, es la unidad de inyección. Y el número diez es el acoplamiento electromagnético, que es controlado por la unidad de control de ventiladores. Esto es todo en cuanto al circuito básico de aire acondicionado. Ahora vamos a ver el esquema eléctrico. Bueno, y aquí ya tenemos lo que es el circuito eléctrico propiamente dicho. Tenemos que por el lado izquierdo la batería, tiene por la línea inferior 31 negativo. Todo esto de aquí abajo, el marrón, va a ser negativo. Y por el borne positivo de batería, bueno, alimenta a la línea inferior 30, también hay 15 aquí arriba. Tenemos que, sin activar el circuito de aire acondicionado, hay unos positivos, vamos a verlo. Este es positivo de aquí, si lo seguimos, viene a parar a los dos fusibles. En uno de ellos va a parar a un contacto del relé J32 de climatización, al otro contacto, y hacia la derecha hay un nudo, que va a parar a un dispositivo, el F18, que es el termoconmutador para ventilador de líquido refrigerante. Tiene dos contactos que se van a cerrar en función de la temperatura del agua de motor. Por ejemplo, para temperatura 1 se va a cerrar contacto de la izquierda. Este de aquí. El positivo va a venir hacia acá. Seguimos, baja y va a parar al V27, que es el ventilador para líquido refrigerante. Atravesará una resistencia y cerrará el camino a masa. El ventilador se va a poner en pequeña velocidad. La resistencia está en serie con el ventilador. Si hubiese dispositivos o sistemas de aire acondicionado que utilizan dos ventiladores para refrigerar el agua de motor, pues estarían los dos girando en pequeña velocidad en serie. Seis voltios de caída de tensión en cada uno de ellos. Bien, eso ocurre a 95 grados y la temperatura del agua de motor sigue subiendo. A eso de unos 103 grados va a cerrar el conmutador de la derecha. Entonces el positivo, este que entraba, va a parar al ventilador, pero ahora ya alimenta directamente lo que es el ventilador, pues no atraviesa la resistencia. Por lo tanto, el ventilador va a girar en gran velocidad para refrigerar el radiador de agua de motor. Esto es sin poner el aire acondicionado, ¿vale? Si ponemos el aire acondicionado, pues tenemos que pulsar sobre el E35. El E35 es el conmutador para clima. Y bueno, va a informar, a través de la línea verde, al J257, que es la unidad de control de inyección, monopunto. Ahora sí, el positivo baja y activa el relé J32, que como hemos dicho, es el relé para climatizador. Entonces este verde y este rosa, bueno, el rosa informa, o manda positivo al ventilador de refrigeración de agua de motor, y lo va a poner en pequeña velocidad. El rosa de la izquierda, atraviesa resistencia, agua y ventilador. Y el verde va a informar al, si seguimos el verde, va a informar al J301, que es la unidad de climatización, unidad de control de climatización. ¿Vale? La unidad de control de climatización, a través de la línea azul, va a mandar positivo al N25, que es el acoplamiento electromagnético del compresor. Por el otro lado, toma negativo. Se pone en marcha el compresor de aire acondicionado. Bueno, si seguimos, por ejemplo, por el lado de aquí, de la izquierda, tenemos el J153, que es la sonda de temperatura del evaporador, que informa a la unidad de control de climatización. Y está en serie con el F129, que es el conmutador de presión para climatizador. Bien, este conmutador es triple, por así decirlo. Tiene, está en serie y va a recibir señal de negativo. Va a mandar negativo a la unidad de control de clima, a través de la sonda de temperatura evaporadora. Bien, si la presión en el lado de baja es inferior a dos bares, este conmutador se abre. Y por lo tanto, el negativo no llega a la unidad de control de climatización y parará el compresor o no lo pondrá en marcha. Por otro lado, si es superior a 32 bares, hará lo mismo. Este conmutador se abre, no llega a esta señal, se ausenta, no llega a la unidad de control de climatización e igualmente para el compresor. Entonces, resumiendo, presiones superiores a 32 bares o inferiores a 2 bares, no llega a la señal y se para el compresor. Y si se ausenta la señal porque la sonda del evaporador se ha averiado, se corta, igualmente se para el compresor. O si se llega a 0 grados. Por el otro lado, tenemos que este otro presoestato, que está tarado a unos 16 bares. Si seguimos la línea, vemos que recibe positivo de 15. Cuando llegamos a 16 bares se va a cerrar, se cierra el presoestato y esta información de positivo llega al relé J-101. Es un relé para segunda velocidad del ventilador del líquido refrigerante. A 16 bares este relé se cierra, este positivo que viene de 30 de batería, después del posible, va a pasar al otro lado del relé y este rosa alimenta al ventilador directamente y pone en gran velocidad al ventilador. Bueno, básicamente eso es el funcionamiento. Nos queda en este lado de la derecha el G-62, que es el dispositivo que transmite la temperatura del líquido refrigerante de agua de motor. Informa a la unidad de inyección, bueno, Motroni. Si esa temperatura se excede de cierto valor, pues va a parar el compresor. Y luego vemos que hay comunicación bidireccional entre la unidad de control de inyección y la unidad de control de climatización. Pues no sé, será una información vía CAN-BUS para informar de velocidad del vehículo, de revoluciones, etc. Para actuar en función la unidad de climatización. Por ejemplo, si la unidad de inyección informa que las revoluciones están cayendo por debajo de 750-700 revoluciones por minuto, la unidad de inyección para el compresor rápidamente para que el vehículo, el motor, no se cale. Bueno, y esto es todo. Recordad que en materia de examen. Gracias. Gracias.